¡No! Bienvenidas y bienvenidos a Telenoticias. Tras salir a la luz pública el borrador del proyecto de ley creando una Junta Federal de Control Fiscal, el gobernador Alejandro García Padilla advirtió sobre la consecuencia que tendría ese organismo. Silvia Verónica Camacho nos informa. Así es, Jorge. Buenas noches a ti y a todos los televidentes. El gobernador Alejandro García Padilla además aprovechó la oportunidad para convocar tanto a los líderes políticos como a los líderes del sector privado a llevar un solo mensaje ante el Congreso en contra de la Junta de Control Fiscal. Veamos el siguiente reportaje. El gobernador Alejandro García Padilla dijo no estar dispuesto a apagar las condiciones que conllevan el establecimiento de la Junta Federal de Control Fiscal, tal y como está propuesta, con un poder absoluto sobre la isla. Pues aquí la herramienta que necesitamos nos lo está poniendo un precio. Gracias.